Es indiscutible que la lectura fortalece el espíritu, enriquece la mente. Hoy, Santo Domingo cuenta con un autor, Jorge Quesada. Un libro que lo dedica a la juventud y a todos los santodomingueños y a todos los ecuatorianos y a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. La magia del éxito está en tu mente. Aquí se recopila muchos episodios de su vida, anécdotas de él. Y lo más importante de todo, demuestra que la mayor fortuna del ser humano es su mente. La mente es capaz de crear todo lo que quiere. Por ello, recomienda, hay que pensar bien, porque todo se lo puede construir o todo se puede destruir con la mente. Aquí nos enseña cómo utilizarla mejor la mente. Todo es posible, nada es imposible. Todo lo que tenemos en el entorno, en el planeta, es construido por el hombre y el hombre a través de su mente. Por eso, quiero recomendar este libro a todos los santodomingueños. Que a todos quienes crucen por esta tierra hermosa, adquieran un libro de Santo Domingo para el país.